Hoy en nuestra entrega de Cultura Aeronáutica tenemos un tema de mucha adrenalina, a gran altura. El paracaidismo militar es una técnica que consiste en descender desde cualquier altura con un paracaídas para amortiguar el impacto del aterrizaje en cualquier punto u objetivo determinado. El paracaídismo sencillamente nos permite de una forma libre y segura. Se puede hacer desde una aeronave, ya sea un avión o un helicóptero. Así como también una plataforma o punto natural desde donde se pueda hacer el lanzamiento seguro para la apertura del paracaídas. Esto no es una actividad únicamente militar, también se puede practicar a modo recreativo o deportivo. Puede ser empleado como lanzamiento de tropas, que es la práctica más conocida. Este modo se usa para trasladar al personal militar sin la necesidad de aterrizar las aeronaves, en lugar donde se desee desplegar a estos. También es utilizado por las fuerzas especiales cuando requieren una operación de infiltración, inserción o asalto aéreo. Estos emplean la técnica de salto libre, que permite mayor precisión y se puede maniobrar mejor ese equipo. Otra forma de empleo es para entrega y distribución de carga para fines de sostenimiento logístico. Esto consiste en lanzar materiales, equipos, abastecimientos, medicamentos o alimentos para el personal que puede estar realizando una operación en un lugar determinado, sin importar el difícil acceso a ese punto, lo que permite incrementar el alcance operacional. Seguro han notado que hay varios tipos de paracaídas, dependiendo de su característica y su función. Los mayormente empleados para fines militares son los de tropas, y caída libre o precisión. Síguenos para conocer más en otra entrega de Cultura Aeronáutica. ¿Estás listo para saltar? ¡Suscríbete al canal!